Todo lo que va absorbiendo la planta en el transcurso de los 6 años, 7 años que dura, van a salir en nuestro producto al final. Va a ser parte de los fertilizantes que nosotros agregamos aquí. Piensan que, por ejemplo, agregar herbicidas, agregar algo aquí para evitar que crezcan las plantas, eso representa un costo. Pero se ve muy bonito el paisaje si no vemos más que puro agave. Ese paisaje realmente, en primer lugar, no es paisaje. Estamos viendo sellador, un montón de agave, estamos viendo con sellador de tierra. Ya no hay plantas como lo estamos viendo aquí. El momento en que pierdes la historia, pierdes todo lo que sigue.